Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo me las ha ido? Cuéntenme, ¿cómo vamos con la plataforma? Bien. ¿Bien? Estamos hablando los temas que nos han quedado así como vacíos. Ah, ok. Muy bien. ¿Y te doy el ejercicio que quieren que hagamos juntos? ¿Sí? El 4.7, Tiché, para las noches. Buenas noches. ¿Cómo no? Vámonos al 4.7. Si tienen otro, me dicen y con mucho gusto nos vamos para ahí. Acá estamos ya en la plataforma. Vamos a ver, 4.7. 4.7 es un objetivo. Préstame. 4.9 es, Tiché. 4.9. Es también un objetivo. Veamos el ejercicio. ¿Será el 4.11 o será el 4.6? Veamos el 6. Pues no, el 4.6. El 6, con mucho gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Y el 4.11, Tiché. Muy bien. Después nos vamos para el 4.11. Vamos a ver, ya está cargando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a comer yo. Si me ayudan por favor con ese entorno, ponemos micrófono por favor. Muchas gracias. Vamos a ver, muy bien. Aquí estamos. Muy bien. Vamos entonces. Este es el 4.6. Vamos a ver de qué se trata. Complete the conversations with the correct word. Y aquí tenemos. Miren, los pronombres posesivos y los pronombres, y los, eh, 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 positive adjectives en positive pronouns, ¿verdad? Entonces, teníamos acá la diferencia. Cuando tenemos un positive adjective, por ejemplo, my, yo necesito que aquí vaya acompañado por el objeto, por la pertenencia. My book. No, it's not hers. It's, y aquí tenemos, tenemos mine. Mine, porque es un pronombre que sustituye a la pertenencia. Entonces, yo ya no necesito poner acá la misma palabra, ¿verdad? Entonces, me quedo solamente con mine, acá. Ah, ¿sí estamos bien al momento? Sí, sí. Ok, vamos a ver el siguiente. Es el mismo criterio. Are these, y acá sí tengo, miren, nombrada el objeto del cual hago referencia. Entonces, eh, vamos a usar your o yours. Your. Yo, vamos a usar your, porque aquí yo luego pongo el objeto, ¿verdad? Are these your gloves? Y yo ya no lo pongo, yo digo yours, nada más, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente, vamos acá, miren, número dos, porque sigue la misma conversación. No, they are not, y aquí tengo otra vez gloves, entonces me voy con my, my gloves. Let's ask Sally. Veamos acá. Maybe they are, otra vez, aquí tengo gloves, entonces, maybe they are head gloves. Ok, ¿estamos bien acá? Yes. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Mira acá. Voy a iniciar una pregunta. Y digo, eh, tengo acá, para iniciar la pregunta vamos con WH Word. Whose, de quién. Whose t-shirts are these? ¿De quién son estas camisetas? Are they Julie's and Pats? ¿Verdad? Iniciamos entonces con whose. Seguimos acá en el número tres. No, they are not, y tengo aquí el objeto. Entonces me voy con un possessive adjective. No, they are not. They are t-shirts. Si yo no tuviera acá t-shirts, entonces solo digo, no, they are not theirs. ¿Sí vemos la diferencia? Yes. Yes, ok. Vamos a ver, número tres. But these socks are, y aquí ya no lo tengo, mire. Entonces me voy con el pronoun, possessive pronoun, theirs. But these socks are theirs. Y luego seguimos acá. And these shorts are yours. Possessive pronoun. Acá. Vamos a ver, y las últimas dos. Hey, these are not, y aquí tengo clothes. Entonces voy con un possessive adjective. Vamos con our clothes. You're right. Ours, porque ya no lo repito acá, are over there. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Dígame con gusto. ¿Qué diferencia hay entre who y whose? Esa con, que termina con ese. Sí, con mucho gusto. Who, cuando usted pregunta por alguien. Who is, y usted necesita el verbo to be. Who is that person? Who is your friend? Who is your classmate? Usted pregunta por alguien. En cambio acá, usted pregunta de quién. Acá está. Whose t-shirts are these? Esas son las WH-2-shirts, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y yo le muestro y le digo, whose highlighter is this? ¿De quién es? Whose highlighter is this? ¿De quién es? ¿Estamos bien ahí? Sí. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, estamos bien acá con este ejercicio, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok, muy bien. Me decían que nos vamos para el 4-11, me dijeron, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Vamos acá. Vamos. Acá está, 4-11. Y tenemos acá. Look at the pictures and input the correct answer in the blank. For example, my name is Claire. Ya vamos, ya van a cargar las, las imágenes. Mire, cuál. Acá está. ¿Verdad? Entonces vamos con, my name is Claire. I am wearing a green suit today and I am wearing high heels too. Aquí estamos, mire. Ya dijo su nombre, dijo que está usando un traje verde y que está usando zapatos de tacón. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. Vamos a ver. It's raining. It's raining. But I, vamos a ver, ¿está usando o no? A raincoat. Un abrigo para la lluvia. Yes or no? No. No. It's raining, but I am not wearing a raincoat. Aquí está la oración. Entonces vamos a ir construyendo en el presente continuo, ¿verdad? De acuerdo a lo que sucede en las imágenes. Ok. It's hot today. It's really hot today. Thought she and Noriko are wearing shorts. Mire, aquí están. Shorts. And a t-shirt. Aquí están, mire, camisetas y shorts. Pantalones cortos. Ok. Now, number two. It's very sunny, but they... Veamos si usan sunglasses. ¿Sí o no? No. No, right? Entonces, but they are not... Muy bien. They are not wearing sunglasses. Ok. ¿Estamos bien? Yes. Good, good. Vamos entonces. Number three. Phil is wearing a suit today. Phil está usando un traje. Vamos a ver. ¿Y está usando una camisa café? ¿Sí o no? Mm-hmm. Yes. 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 Entonces, he is wearing a brown... He is wearing a brown... A brown... Ok. ¿Está usando corbata? No. 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 Ok. But he is not wearing a tie today. No está usando una corbata, ¿verdad? Ok. Are we ok here? Yes? Yes. Ok. Vámonos al último. Muy bien. Vámonos a ver acá. Miren. Oh, my God. It's cold today. But Katie isn't wearing a coat. It's not wearing a coat. She... Veamos si está usando gloves and hat. Gloves and hat. Yes or no? Yes. Yes? Ok. But she... Ok. She is wearing... Ok. She is wearing sweatshirt, una sudadera, gloves and hat. Ok. Vamos a ver. ¿Y estará usando ella boots? No. No. She is not wearing boots. Bien. She is not wearing boots. Muy bien. ¿Y estará usando ella sneakers, que son como tenis? Yes. Yes. She is wearing a sneakers. Muy bien. She is wearing sneakers. Muy bien. Are we okay here? Yes? Yes. Ok. Muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio al momento? ¿Me dicen? ¿Me indican si tenemos otro ejercicio en la plataforma, por favor? No. 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 Ok. Muy bien. Vámonos entonces a practicar. Today we are beginning section four. Toda esta semana vamos a estar desarrollando los contenidos de la sección cuatro. Entonces veamos acá. Vamos a iniciar con vocabulario de la sección cuatro. ¿Cuál es el primer vocabulario de la sección cuatro? ¿Quién me cuenta? Blogs. Muy bien. Muy bien, Stephanie. La felicito. Mire, vamos a hacer una cosa. Acá. Vamos a ampliar acá. Muy bien. Fíjese bien. Tenemos acá una lámina y vamos a ir practicando con este vocabulario. ¿Ok? Vamos a ver. Mire. Empezamos, por favor. Please listen and repeat. Dress. 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 Skirt. 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 Very good. Skirt. Skirt. Good. Cup. 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 Ok. Cap. Her. Cap. Cap. Hat. 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 Sweater. Sweater. Right on. Sweater. Sweater. A ver, si nos ayudan, por favor, con ese sonido del entorno. Gracias. Vamos entonces. Apron. 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 ¿Qué es esto? What is it? Ajá. Un delantal. Muy bien. Un delantal. Muy bien. Ok. Vamos a ver aquí. Globes. 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 Ahora, mire, quiero que vean acá. Mittens. 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 Ok. ¿Cuál es la diferencia entre Mittens y Globes? Esos son guantes finales y los otros para cocina. No serían para cocina. Ok. Más que todo, la diferencia es el diseño. En Globes, usted tiene los cinco dedos marcados. Ah. Mittens. Entonces, usted tiene estos juntos y esta parte, que pueden ser para cocina o también para los climas muy fríos, ¿verdad? A veces así, así los usan. Es más por el diseño. Ah. ¿Verdad? Entonces, vamos acá con Globes. 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 Ok. Swimsuit. Swimsuit. ¿Recordamos que? Swimsuit. Sí, recordamos que suit dijimos que era traje, ¿verdad? Ya sea de hombre o de mujer. Suit. Entonces, aquí sería un traje de baño. Un traje para nadar. Swimsuit. Swimsuit. Muy bien, ok. Y aquí está, mire, suit. Suit. No digas suit. Oye, suit es otra cosa acá. Suit. Muy bien. Ok. Suit. Very good. Blouse. 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 Ok. Blouse. 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 Pants. 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 Jeans. 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 Shorts. 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 Fíjese bien. Al igual que dijimos en la primera sección, que glasses y sunglasses siempre son plural porque tenemos one and two. De igual manera, pants, jeans y shorts son siempre plural. Siempre. Porque tiene dos piernas. One and two. One and two. One and two. Entonces, esto siempre es plural. A menos que usted diga un par de pantalones. Ya esa es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de únicamente así. Pants. Jeans. Shorts. Always plural. Ok. 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 Shirt. 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 Ok. Este es short y este es shirt. Shirt. Muy bien. ¿Diferencia entre shirt y blouse? Camisa de hombre y la otra es blusa. Muy bien. Muy bien. Esta es una blusa para una señora o señorita y este es shirt para un caballero, ¿verdad? Ok. Muy bien. Slippers. 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 ¿Qué son? Use your imagination. Pantoplas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí teníamos mittens, ¿verdad? Mittens. Mittens. Very good. Ok. Vamos con scarf. Scarf. Carf. Ok. Belt. 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 Ok. Belt. Tie. 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 Vest. 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 En el chaleco, ¿verdad? Vest. Vamos a ver acá. Jacket. 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 Ok. Coat. 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 Ok. T-shirt. 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 T-shirt y T-shirt. T-shirt. Las mangas. Ok. Que una es como... Una es formal. Como... Y la otra es como decir, ¿verdad? Muy bien. Una es... Sí, muy bien. Una es formal y la otra informal. La tela, el diseño, lo que ustedes mencionan. Esta es como camiseta, dijéramos. Y esta es como camisa. Una camisa. Ahora, si habla usted de estas polo, usted dice polo t-shirt. Así la llaman. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Pajamas. Pajamas. Muy bien. Pajamas. Y vamos acá. Shoes. 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 Ok. Socks. 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 Ok. Kerchief. 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 Esas son como... Es como una pañoleta. Pañuelos. Ajá. Diferente de esa que es bufanda. Kerchief. Kerchief. Ahora, y si usted quiere decir los pañuelos que antes, o no sé, disculpen, no sé si ahora andan los caballeros, ¿verdad? Entonces, usted dice, handkerchief. Esos son los pañuelos que andan los caballeros. Sí, exactamente. Pero no es para uso, ¿verdad? No solo de adorno. No, yo dije. Ya no usan los caballeros. No sé si es que no hay pañuelos o no hay caballeros. Y las mujeres son las que lo usan. Bueno, pero es... No hay pañuelos. No hay pañuelos, es cierto. Vamos con handkerchief. Ese es el pañuelo, ¿ok? Vamos a ver acá, mire. Boots. 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 Soot. Entonces decimos, raincoat, abrigo para la lluvia. Raincoat. 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 Raincoat es el pelaje de los mamíferos. Entonces, poorcoat es como un abrigo de piel. Oh, no. Poorcoat. Okay. That's poorcoat. De unos peluditos. Ajá. Poorcoat. Okay. Poorcoat. Okay. Are we okay here? Yeah. Yes. Okay. Very good. Muy bien. Entonces, ya me le tomaron fotito a la imagen? Yes. Oh, great. Yes. I love this group. Very good. Let's go and practice then. Muy bien. Me lo llevo a las aulas. Ya saben lo que van a hacer. Se van a familiarizar con este vocabulario. Lo repiten. Lo deletrean. Lo vuelven a repetir. No me digan, teacher, ya terminé. Ahorita los envío a los grupos y vamos a ver, esperemos que la lluvia no quiera jugar esta noche con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver acá. Muy bien. Los voy a dejar de tres o cuatro participantes para que, por si hay algún problemita técnico, que espero que no. Ya. I send you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Vamos a ver. Muy bien. Very good. Very good. Super nice. Very good. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya le envié la invitación a Lilian. Y vamos a ver. Acá. Todas las invitaciones están enviadas. Click on join, please. Click on join. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Veamos. ¿Me confirman, por favor, si las han recibido? Veamos. Lilian. Eli. ¿Me confirman, por favor? Yo se las vuelvo a enviar. Perdón, Chichara, es que se me quedó trabado el teléfono. Ah, ok. Pero, ¿tiene la invitación o se la envió de nuevo? Le di más adelante, porque ahorita tengo que ver por qué se me trabó. Creo que la carga es. Ah, sí. Lo voy a conectar a cargar. Permítame. Cómo no, cómo no. Gracias. ¿Li está? ¿Cómo está, hijo? Baja de volumen, por favor, esta cosa que no escuché en mi casa. Lillian, ¿nos escucha, Lillian? Sí, vamos a ver. Y la otra persona que es, ah, ok. Lillian ya se fue. Vamos a ver la persona de apellido Sosa. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? ¿No le ha caído todavía la invitación? No. Ok. Vamos a ver entonces. Creo que tengo problemas con la señal. Ya se la envía de nuevo. Vamos a ver. Y a la persona de apellido Sosa también se la voy a enviar de nuevo en este momento. Ya, listo. Vamos a ver si ahora sí nos podemos mover. Alexis. Alexis se nos está conectando en este momento. A mí no me sale. No le sale. No, como que está trabado quizás porque se me, se ve cortada mi foto de, no sé qué le pasa. Vamos a ver, ya se fue. Híjole, se me traba un poco. Aquí está ya Alexis también ya se movió. Y no le funciona. Ok. Ah, sí. Ajá. Bel, los meat tank son como esas que usan para la comida caliente. Pero también dijo que eran para los que hace mucho frío. Ah, ok. Meat tank. Ajá. Meat tank. Preguntémosle bien a la teacher la pronunciación del suéter. Bien. Sweater. 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 Sí. Sweater. Skirt. 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 Voy a volver. Y suéter otra vez. Tiene solo mi lápiz. Skirt. Sweater. 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 Ok. Ahí vamos con jacket. Jacket. Sí. Después es coat. 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 T-shirt. 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 Yes, yes, yes. T-shirt. Pajamas. 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 It means suits. Blows. Ok. Voy yo. Pangs. Me escucha. Karen, Lilian. Si escuchan a Carlos. Confirma por favor. Ok. Sí, sí, sí. Si escuchamos a Carlos. Ok. Pangs. Jeans. Sí, dale a Carlos. Skirt. Shirt. Shirt. Slipper. Mirror. Mirrens. Algo así. Sí, 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 no, no lo tengo claro. Mittens. 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 Yes. Mittens. Me acordé. Carl. Berg. Thai. Y best. Lilian, si está por ahí, para que haga la columna. ¿Lilian? Lilian. Hola. Que sí estaba, pero. No, quizás la sacó porque no la veo tampoco. Continúen ustedes. Sí, como otra vez ha hecho eso. Sí, sí, sí. Ah, pues, sigue usted. De ese entonces, Carlos, una cauda. Este, jacket. T-shirts. Shoes. Shoes. Kerchips. Kerchips. Yes. Foot coat. Foot coat. Foot. Meetings. 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 Ah. Casi sin vocal, ¿verdad? Ajá, exactamente. Mim. 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 ¿Qué sigue? Y entre la que sigue a la gofanda, sería scarf. 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 Cincuenta y cuatro. Scarf. Y el cinturón sería belt. Belt. Yes. El formato sería tie. Yes. Tie. Ties. Y el chaleco sería vest. 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 Very good. Ok. Voy ahora. Jacket. 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 Coat. 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 T-shirt. Scarf. Belt. Tie. Vest. Jacket. Coat. 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 T-shirt. Coat. Coat. Ok. Coat. Shoes. Socks. Uy. Y esto, kerchief. Kerchief. Y fue pañoleta. Es una pañoleta. Kerchief. Y si. Y perdón, Ana, ya. Sí. Y si quiere referirse a un pañuelo. Esa era pañoleta. Pero si quiere referirse a un pañuelo, solo le agrega hand. Hand kerchief. Hand. Hand de mano, ¿verdad? Hand kerchief. Hand kerchief. Hand kerchief. Hand kerchief. Hand kerchief. Ok. Muy bien. Boat. Coat. 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 Y rain coat. Yes, rain coat. Yes. Ok. Si gustan los. Four. Ajá. Sí, es best. El chaleco. Best. Yes. Muy bien. Ok. ¿Qué es el tercer bloque? Sí. Yes. ¿Cuál sería la diferencia en la pronunciación, teacher? Shoes. Y acá, socks. Socks. Yes. Shoes. Socks. Ya creo que se salió Hola Hola Sí, me lo voy a llevar Oye, para que avancemos Me lo voy a llevar Gracias, gracias A usted, a usted Let's go Very good, very good Super nice practice again Super nice, very good Okay, nice, nice Okay, we're going to continue Because the second topic For this unit We are working with vocabulary in here So, look at this Yay, the colors Very good Colors Ya hemos visto Ya hemos visto Que tenemos pronunciación Y escritura americana Y también británica Entonces, fíjese acá Colors Solo con Colors Y colors Con O U Lo pronunciamos prácticamente igual Y ambas son válidas Ambas son válidas ¿Verdad? Es como Es inglés al final Lo que pasa es que cambia De acuerdo a la región Es como cuando usted va a México Le dicen órale ¿Verdad? Y usted lo comprende Es válido Y usted viene aquí a El Salvador ¿Y cómo es el saludo entonces? ¿Qué onda es? Ajá, sí, exacto Que onda Que onda Ajá, ¿qué pasa? Entonces Pasable Entonces es Es algo más regional ¿Verdad? Pero al final Español es español Y este inglés es inglés ¿Ok? Vamos entonces Lo mismo sucede con el color gris Usted lo escribe en americano Grey Aquí con una letra A Y lo escribe grey Con una letra E Y ambos son válidos ¿Ok? Pero es importante que sepamos ¿Verdad? Se puede de ambas formas Ok, let's sing And let's repeat Black 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 Brown 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 Gray 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 White 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 OK Yellow 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 Orange 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 Red 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 Pink Red Pink, 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 purple, 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 blue, 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 green, 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 green. Muy bien. Ahora yo se los muestro y usted me lo dice, por favor. What's this? Black. What's this? Brown. Brown. What's this? Gray. Good. What's this? White. What's this? Yellow. Very good. What's this? Orange. What's this? Red. What's this? Pink. What's this? Purple. 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 Very good. Yes, purple. Blue. Okay. What's this? Blue. Blue. And this one? Green. Green. Very good. Vamos a ver. What's this? Black. Black. What's this? Yellow. 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 And what's this? Green. And this one? Brown. Orange. 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 And this one? Brown. 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 That's brown. Very good. Here? Brown. Brown. Yellow. Yellow. And here? Blue. Blue. This one? Red. 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 This one? Purple. 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 This one? Pink, pink. Nice. What about this one? Gray. Gray. Here? White. 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 Here? Green. Green. Ok, muy bien. Ya tienen esta foto y ya tienen la anterior, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo sé. Claro que. Ahí está, mire. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Dos minutitos me los voy a llevar nada más porque tenemos que continuar, ¿ok? Toda esta semana vamos a estar con la sección 4, ya saben. Entonces, me los llevo dos minutitos para que por favor practiquen el deletreo, así se familiarizan. Recuerdan la escritura de los colores, ¿verdad? Y estamos ahí practicando. Muy bien. Vámonos entonces. Los voy a cambiar de grupo. Siempre en grupos de tres personas. Muy bien. Tres o cuatro, ¿verdad? Ok, very good. Please click on join. I sent you the invitations. Please, click on join. Click on join. Click on join. Very good. Click on join. Very good. Nice, nice. Please click on join. Karen, Jose, Lillian. Please click on join. Ok, Jose, ¿me confirma, por favor, si ya recibimos la invitación? Jose, ¿me confirma, por favor, si no se la envío de nuevo? Vamos a ver. Se la envío de nuevo entonces. Listo. Ok, ya se la envíe. Sí, ya vi aquí en el WhatsApp. Ya se la envíe de nuevo. Ok. Avarillo. Yellow. Azul. Blue. Morado. Purple. Verde. Green. Café. Brown. Rosado. Pink. Creo que yo lo sabía, va. Y negro. Black. Si quieres tú pregúntale a Eli y después Eli que me pregunte a mí. Ok. Eli. Hola. Eli. El micrófono, Eli, lo tiene apagado. Ella estaba teniendo, aquí está ya. Aquí está ya. Ok, pero si les estaba escuchando. Ok, muchas gracias. ¿Quién empieza? Vamos, don Alexis. Ay, don Alexis, ya no silencio. Solamente que no le tomé foto, bueno, no le tomé captura. No me recuerdo, solo me acuerdo que el primer black en brown, creo. Black, brown. Ok. Gray. Gray. Acá está, mire para que le tome su fotito. Gracias. Gracias, Tich. Ahí está. Ok. ¿Ya la tomó? ¿Ya? Ok, muy bien. Va, seguimos practicando. Ok. Vamos a Alexis. Hola. Black. Brown. Brown. Ahora voy yo. Ok. Gray y white. White. Ok, voy yo. Yellow, orange, and red. Bueno, yo. Pink. Pink. Ajá. Blue y green. Y green, eso. Y orange. Ahora. Ahora. Vamos a ver. Muy bien. Ok. Empiezo yo. Ok. Green. Blue. And purple. Ok. Voy yo. Pink. Red y orange. ok vamos Alexis vamos Alexis si yo dije yellow, white y grey ah ok Alexis siempre tiene las mismas las primeras dos brown and black ok ahora practicamos la segunda imagen ok, ok muy bien muy bien, me parece muy bien ok o alternado hacemos y el otro responde ajá no sé si van a necesitar que les comparta o creo que ya tienen memorizados los colores que porque se me va se me va a trabar digamos la aplicación por lo que necesito dejar de compartir si, no, quítelo bye ok entonces voy a preguntar a Stephanie what color do you like? blue ok oye Stephanie pregunta a Jennifer me va a preguntar a mí ok what color do you like? I like pink what color do you like Oscar? I like black what color do you like Stephanie? I like purple what color do you like? I like blue ok ok what color do you like Jennifer? I like light blue good what color do you like Oscar? y nada de eso sino que la computadora tiene suficiente volumen para poder escuchar bien si, eso es lo que pasa pero si yo siento que con los cascos se escucha mejor la pronunciación cuando uno tiene dudas ¿verdad? uno tiene dudas el casco le ayuda a uno a que no hay interferencia y escuchar mejor la pronunciación y lo otro que me ayudó a mí que me dio una técnica a otra compañera es que escriba la palabra como se pronuncia por ejemplo a mí me costaba músico entonces hasta que lo escribí apart y me aprendí musician musician very good Wendy ok entonces eso es que estamos viendo las técnicas de los muy bien me los llevo oye me los llevo para el aula muchas gracias a ustedes vámonos yes nice nice very good mire que súper prácticas han hecho esta noche ustedes aquí está su like muy bien vamos a ver todavía podemos avanzar con una lámina más fíjese vamos a ver por acá ¿y qué pasó una hora? ¿yo acá? sí, sí todavía hemos visto clothes vocabulario hemos visto colores que por cierto acá esto estuvimos viendo en alguno de los ejercicios que vimos ahora en la plataforma ¿verdad? sí luego los colores también porque los estábamos asociando a la ropa de igual manera y vamos a empezar ahora a practicar a recordar algunas occupations porque estas las vamos a ocupar en el último tema de esta sección entonces vamos let's repeat teacher 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 businessman 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 a ver aquí es man man esto es singular a ver esto es singular si usted cambia la a por una e está diciendo businessman pero eso es plural ok si la necesidad de la s aquí viene el plural ok businessman ok businessman man yes waitress 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 muy bien waitress doctor 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 cook 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 ok what's the difference between cook and chef what's the difference the same no they are not the same i am a cook i am not a chef i am a cook profession yes chef es alguien que ha estudiado y se ha preparado y saben cómo cocinar y todo lo demás cook es alguien que cocina ok cocinamos intenta que cocinamos ok cook let's repeat cook cook ok police 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 judge 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 repairman repairman aquí aplica lo mismo del singular y el plural de businessman repairman repairman ok singular en plural amen yes very good repairman ajá en repairman plural repairman ok vamos a ver usted me dice acá picture picture here businessman business man this one waitress waitress this one waitress doctor doctor this one cook cook here police good this one judge and this one repairman repairman very good muy bien vamos saben que nos vamos a decir con repairman very good vamos con una lámina más y con las dos láminas me los llevo dos minutitos a practicar ok vamos acá mire accountant accountant es igual que mittens accountant al final accountant very good accountant good ok cashier cashier hair dresser 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 ¿Cómo se pronuncia esta vocal? No, la vocal. Entonces vamos. Scientist. Scientist. Okay. Barman. Barman. Engineer. 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 Optician. 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 Vet. 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 Very good. Vet. Okay. Ya tiene las dos fotos, ¿verdad? La anterior no. Okay. ¿Ya tenemos esta? Sí, esta sí. Okay. Aquí está la otra. Echa el poco a la otra. Sí, con mucho gusto. ¿Ya tenemos esta? Yes. Yes. Waitress. Aquí estamos. Waitress es mesera. Waiter es mesero. Waiter. Okay. ¿Ya estamos listos? Sí, dígame. ¿Puedes hacer la otra lámina? Sí, claro. ¿Cashier? ¿Qué sería ella? Es una cajera, pero es una cajera de un restaurante o de un almacén. Una cajera de un banco es bank teller. Bank. Bank teller. Bank teller. Bank teller. Vamos a ver en este momento. Gracias. Vamos a ver. Bank teller. Ahí está. Ah, bank teller. Yes. Ahí estamos con cajera. Oh, cajero. Okay. Muy bien. Dos minutitos. ¿Me los llevo ya? Yes. Muy bien. Ya saben, ¿verdad? Vamos a practicar. Muy bien. A las mismas aulas los llevo. Vamos. Vamos a ver. A Karen, estoy enviando la invitación en este momento. Y a Lilian también. Vamos a ver, acá está. Muy bien. Vámonos. Vamos a practicar. Yes. Muy bien. José, si tiene la invitación, ¿me confirma? Y Lilian, ¿me confirman, por favor? Sí. A ver, se las envío de nuevo. Ah, okay. Lilian. Muy bien. Muy bien. Lilian, ¿me confirma? Sí. 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 Gracias. High dresser. Hair dresser. Hair dresses. Dresser, hairdresser. Dressers, dressers, reports, reporter, barber, dentist, lawyer, lawyer, scientist, scientist, barman, engineer, optician, 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 bed, bed. Bueno, me lo llevo, oye, ahora me lo llevo, me lo llevo, lo siento. Ok. Vamos a ver. Ya solo teníamos un par de minutitos ahorita. Yes, yes, very good, we're coming back, very good, very good. Super nice practice, as usual, very good, very nice practice, very good. Ok, super nice. Muy bien, los felicito como siempre. Mire, hemos practicado con muchos temas, tres temas ahora. Ahora, el día de mañana, sí, el día de mañana vamos a seguir con vocabulario, pero también vamos a ver possessive adjectives y possessive pronouns. Es un tema muy importante, porque ya el miércoles entramos a lo que es el present continuous. Ok, miércoles y jueves estamos con present continuous. Entonces, ese es el plan de esta semana. That's the plan, ok, para que sepan ustedes cómo vamos avanzando. Y ahí cerramos la sección cuatro, ya para prepararnos para la siguiente semana, ok. Ok. Ok, thank you very much. Les encomiendo la plataforma. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Les encomiendo la plataforma. Y el día de mañana tienen listos los ejercicios para que nos vayamos al inicio a revisarlos juntos, ok. Ok, thank you very much. Have a good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow.